Cuando de nuestro amor La llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contemples ya es tignida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida Porque mi pensamiento Lleno de este cariño Que en honor a feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Es triste como un niño Que se aduerme soñando Con tu acento de arrullo Que se aduerme soñando Con tu acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que en tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu mismo aliento Para poder estar Más cerca de tu boca Vivo de tus palabras Y eternamente espero Y amarte mía Como quien espera un tesoro Lejos de ti Lejos de ti comprendo Lo mucho que te quiero Y besando tus cartas Ingenuamente lloro Y besando tus cartas Ingenuamente lloro Perdona si no tengo Palabras con que pueda Decirte la inefable Pasión que me devora Para expresar Para expresar mi amor Solamente me queda Trasparme el pecho amada Y en tus manos de sedar Dejar mi palpitante corazón Que te adora